¡Ay, estamos hablando de separaciones! A esta todavía hay que darle dos meses para saber si se va a poner buena o se va a poner fea. Bueno, yo dudo que se vaya a poner buena la cosa porque él habló. Él habló, rompió el silencio y ante Luz Cecilia Margarita Amado García Guzmán, Luz García, habló Ignacio, musicólogo del libro. Habló de la separación con Ana Carolina. ¿Quién fue el que dejó a quién? Si hay marcha atrás y quién se fue del apartamento. Y lo más importante, señores, que yo quede sorprendida porque él deja claro que no va a volver. ¿No va a volver? ¿No va a volver? No, no va a volver. Yelida, el domingo en la noche, me mandó el link de esta noticia y dije, diablo, voy a tener que chuparme el programa de Luz. Está bueno. Está bueno. Aburrida. Bajenas, jodiendas. Y hace rato estaba en la oficina y decía, déjame ver este link de una vez. Y mira, bastante interesante. Es buena. Vuelvo de Luz, lo que dijo musicólogo. Enrique, ¿tú quisieras saber por qué musicólogo y Ana Cagolina terminaron? Ay, sí. Y por supuesto que quisiera saberlo. Recuerden que yo una vez tuve un inconveniente con Ana, precisamente, y el musicólogo habló conmigo de una forma muy decente. Ay. Porque es un muchacho que entiende. Sí, está muy decente. Y me habló de forma muy decente que dejáramos esto hasta aquí con Ana Carolina. Pero entonces, si en este caso, Luz entrevistó a un musicólogo, vamos a ver lo que él dice. ¡Cuéntelo, Oga! Yo, el año pasado, tuve la oportunidad de compartir contigo y con Ana Carolina. Precisamente cuando en Val Dominicano se encueroó. No puedo imaginar hoy por hoy qué pasó. Imagínate el caso de la vida real, cosas que pasan en el camino. Y yo creo que fue la mejor decisión. O sea, cuando una cosa no se puede, no se puede. Sí. Fue algo que lo pensé mucho porque realmente mis hijos me hacen muchísima falta. Eso es algo que no te lo puedo negar. A veces cuando llega la hora así de noche y que llego a la casa y no lo siento, eso me parte el corazón. ¿Fallaste tú dentro de la relación? Sí, yo entiendo que sí. Sí. Pasó. Pero imagínate, yo soy un hombre. Tú sabes, son cosas que pasan realmente. Pero no es un escudo eso. No, no es que ya no hay solución. Ya no hay solución. Entonces el problema, ya ves que tú venís, paralo ahí. ¿Existe otra persona? No, no. No hay ninguna persona. Pero estás enamorado en otro lugar. No, no, no estoy enamorado de nadie. De hecho, yo no quiero compromisos por rato. Quiero estar tranquilo. Estoy concentrado en mi música, en mi estudio. Que es lo que me mantiene, lo que me da fuerza. Tú sabes, de hecho, estoy amaneciendo yo, tío, toda la noche. A través de los años he aprendido muy bien a leer entre líneas. Ok, ¿qué leyó? Él dijo que ya no había solución a ese problema. Le está diciendo a Ana Carolina que es un problema. Espérate ahí, Yelida, que ahorita vamos a tocar ese tema. Segundo, leyendo entre líneas, dijo, mujer, caso de la vida real. Esa es una miniserie mexicana de puro drama. Está queriendo decir que tu relación con Ana Carolina fue puro drama, puro drama. Y tercero, al final dijiste, de hecho, ya yo no quiero saber de relación. Fue tan mala tu experiencia sentimental con Ana Carolina que estás harta de tener pareja. Él también comentó en esa entrevista que le duele llegar a su casa y no ver a sus niños. Que lo que más le ha dolido es no estar al lado de Macaira y del príncipe Amaru. Señores, según... Ay, no puede ser. Según lo que yo vi... Concéntrate, Yelly, tú puedes. Concéntrate, Ana, te acompaña en tus sentimientos. Tú acabas de perder un gran, un gran hombre. Yo sé, mira, te acompaña en tus sentimientos. Yo no sabía cómo tú te sentías. Pero luego de yo ver esas imágenes, tú tienes que estar devastada. Se te fue ese gran amor. Ese gran sentimiento. Ahora, yo quiero que tú me digas, yo quiero que tú me digas, pero no te la palma de dudas de nadie, ¿qué tú hacías en Francia en la misma habitación que él? No, no, perdón, perdón, Yelly, Dago. No, 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 no. Yelly se entendió mal y perdón. Ustedes quieren tirar todo el mundo de palma, pero ustedes no. Conozco a Ignacio. Conozco a Ignacio, soy fanático de musicólogos del libro. Pero cuando yo viajé en el 2019 a Europa, casualmente, el día que fui a buscar la visa, fue un día que el mismo equipo de trabajo de musicólogos lo avisaron. Y donde me quedé en la kira de Europa de musicólogos fue un apartamento en Francia. Pero no era que estábamos juntos. Ok, retomemos el mochinche de que el musicólogo rompió el silencio. Yo juraba y perjuraba. Y según lo que Ana Carolina dejaba notar, era que terminaron por una infidelidad. Y él acaba de decir que no fue por otra persona, según la pregunta que le hizo mucho. No, mi amor, según lo que yo vi, Ana Carolina tiene razón. ¿Qué es tu fin, Enrique? No, yo no me estoy yendo por el lado de Ana Carolina y de musicólogos. Me estoy dando cuenta que el real sacó de sal y de pimienta negra a Luz García porque visitó a Mozart y a Alexandra y eso terminó en Apaga y Vámonos. Le hace un especial a Ana Carolina y a musicólogos y terminó en que casi se matan y se caen a tiro. Entonces, parejas, por favor, que quieran mantener su relación seria y privada, no pisen el estudio de luz. Ana Carolina hizo público todo con este primer mensaje que decía ya musicólogos y yo no estamos juntos. No me pregunten por qué, prefiero mantenerme en discreción. A las dos semanas hizo un live donde estaba histérica. Después entonces remató quitándose el tatuaje de la chapa. Eso denota cuernos por todos lados. Aunque el musicólogo diga que no, eso es lo que... Mira, hay un olor a cacho. Para mí que ellos intentaron salvar la relación porque en el cumpleaños de Ana, él estaba y dice un cumpleaños, un regalo y todo y ellos estaban kitiquiti. Lo que pasa es que hasta yo, después de saber que el musicólogo tiene ese gran corazón, hasta yo lo intentaría mil veces para volver. Pero yo era estragona, mijo. Yo no sabía que tú era tan goloso. No, que tú no viste lo que yo vi. Ah, ah. José me mostró... ¿Quién tiene la foto? La vi, toma y mostró esta foto el otro día. Mire, muchachos. Voy contigo, José Luis, y quiero cerrar con esto. Cuando tú llegas a casa y no tienes el chiquito, eso duele. Entonces, eso es lo que tú dices, que no estaba el chiquito. No está Marú. Ah, ¿por qué está hablando de ese chiquito? Son las cuatro. Porque Ana Carolina no lo tiene chiquito, mi amor. El niño más pequeño de Ana Carolina es el Príncipe Amaru, que es de musicólogo, y Ana Carolina. Está Makayla, que es ya la parejita de ambos. Obviamente, para un padre. No es nada fácil. Quizás para muchos hijos. Llegar a casa y no ver al chiquito. Y ese chiquito.